Le damos la bienvenida a Laura Sarmonia. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Bueno, se viene una correcaminata celebrando nuestro día. Así es. El 9, o sea, el sábado, tenemos a las 3 de la tarde la cita en el Paseo de los Españoles. Lo organiza Atletas de Piedra. Hay que inscribirse online. Es importante que lo tengan en cuenta como para poder participar. Están las corredoras que tienen 6 kilómetros por delante para darle con todo y las que caminan 3 kilómetros. Bueno, el proyecto intergeneracional de Alma de Diamante también está en la participación de la organización de este evento. Es todo beneficio de Red Solidaria. La entrada son alimentos no perecederos. Bueno, siempre hacemos hincapié en la lista que viene siendo con 5 o 6 alimentos prioritarios, leche, avena. Bien, vamos a ver despacio. Leche, larga vida. Exactamente. Avena, que la verdad los otros días descubrimos, nos enseñaste lo importante de la avena, que es barata, los nutrientes que tiene. Y lo rápido que se cocina. Qué bárbaro. Bueno, leche, larga vida. Avena. Azúcar. Azúcar. Aceite. Bien. Después podemos seguir incorporando arroz, fideos, salsa, hierba, en fin. De ahí para abajo lo que quieran. Pero lo prioritario, si piensan en comprar algo, lo importante es que enfoquen en leche, en avena, en azúcar, en aceite. Bien, que son los elementos prioritarios. Claro. Recordemos rápidamente la tarea de Red Solidaria. Bueno, Red Solidaria siempre se ocupa, digamos, de ser un nexo entre aquellos que necesitan algo y los que lo pueden dar. Entonces es importante que entendamos que si bien las soluciones de largo plazo tienen que ver con las políticas de Estado, nosotros no tenemos nada que ver con eso y nuestro rol es complementario para asistir en aquellos momentos en los que, bueno, las políticas quedan cortas o llegan desfasadas a los momentos de necesidades de una persona que es como nosotros. Lo importante es tener conciencia de que esa persona que habita la misma ciudad que nosotros es un problema nuestro. No es del Estado ni es un problema, es un problema de todos. Entendamos eso cuando las cosas están en buenos términos. No nos acorremos del otro cuando el otro pasa a ser un problema para mí. Exactamente, exactamente. Volviendo a la correcaminata, ¿hay que inscribirse? ¿Cómo está planteado? Es online, así que con los hashtags que en la página de Red Solidaria aparecen, entre ellos Ni Una Menos, Mujeres, Solidaridad, pueden encontrarlo. Y bueno, inscribirse es realmente fácil. Y lo único que se pide como colaboración para participar son tres alimentos y nada más. Y nada más. Nada más ni nada menos. Y nada menos. Laura, te les comento que la expectativa es importante porque si son 300 los participantes, porque hace 16 años que se está organizando. Exactamente, mucho. Es un clásico. Es un clásico y ya saben qué esperar de este momento. Si lo multiplicamos por tres alimentos cada participante, estamos hablando de algo así. Obviamente cada paquete por ahí no tiene un kilo, pero bueno, estaremos rondando los 900 kilos de alimentos. Es realmente histórico, digamos, creo. Así que vamos a ponerle... Y esto de pedir alimentos y no pedir dinero, hace también que sea más directa todavía la ayuda. Sí, totalmente. En ese momento ya estamos repartiendo, porque en ese momento van a salir voluntarios con todas las bolsitas armadas, así como un grupo de alimentos para cada familia, y van a ir para diferentes barrios donde tenemos ya los pedidos y ya los tenemos con los cartelitos para ponérselo a la caja y que salga volando el voluntario ese mismo sábado y el domingo también vamos a trabajar en eso. Eso es realmente fantástico, ¿no? La transparencia, el trabajo que se hace en Red Solidaria. Laura, te agradecemos mucho y como siempre, bueno, esto de luchar y pelear y seguir adelante y bueno, celebrar nuestro día también, esto es una gran lucha. Sí, es lindo vernos juntas. Nos pasó hoy en el kiosco que se juntaron dos personas que no se conocían para ayudar a una alumna a comprarle un guardapolvo para técnica. Eso es algo rarísimo, digamos. Lo compraron nuevo, pero no se conocían, se juntaron nada más que para hacer ese acto solidario. Y esas cosas pasan en la red. Sin duda. Gracias, Laura. A ustedes. Laura Sarmoria, bueno, contándonos acerca de esta Corre Caminata el sábado, 15 horas, bueno, celebrando nuestro día y a beneficio de Red Solidaria.